¿Qué tal? Muy buenos días, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos aquí en la avenida Pedro Sáenz de Baranda, o avenida Costera, donde, pues, bueno, se registra el reporte de esta persona que, pues, se encontraba trabajando, al parecer, empleada de una empresa de telefonía, se encontraba trabajando en lo que es Villa Saquimpech, aquí metros más atrás, cerca de lo que es la delegación de la Cruz Roja, donde, pues, bueno, al pasar este camión que ven ustedes allá bueno, allá al fondo, atrás de este vehículo Chevrolet, pues, este camión pasa, jala cables, jala cables por la altura, y, pues, bueno, provoca que este empleado, el empleado de esta empresa de telefonía que, pues, se encontraba haciendo maniobras, pues, cayera, cayera, debido a que estaba arriba de una escalera, y lo que provocó que, pues, al mover el camión los cables, pues, este, perdiera el equilibrio, y terminara, terminara cayendo hacia el pavimento, cayendo en una escalera, y terminara lesionado. ¿Ya te valoraron, Lapo? ¿Ya te valoraron? ¿Qué te dijeron que tienes? ¿Qué lesión te dijeron que tienes? ¿No tienes ninguna? ¿Fue el golpe? ¿Fue el golpe? ¿Qué fue lo que pasó? Para que me comentes. Estaba trabajando arriba en un poste. Bueno, ahorita ya llegó un responsable de la empresa, al parecer, de la aseguradora, y, pues, bueno, vamos a dejar que hablen con ellos, pero, pues, estaba trabajando este joven, estaba trabajando, pues, arriba de la escalera, en un poste, y, pues, bueno, luego de que el camión pasara, y, por el lugar, pues, se atorara la parte de arriba con unos cables, y, este, terminara provocando que sacudiera los postes, y los demás cables, provocando que, pues, el joven que se encontraba trabajando, pues, cayera al pavimento. Pues, es la información. Es la información, seguidores de Tiempos Noticias, lo que aconteció aquí, por el fraccionamiento Villa Saquimpeche, y hasta aquí le dieron alcance al camión, al parecer, no se había percatado, o no sabemos qué fue lo que sucedió exactamente, pero es la información, seguidores de Tiempos Noticias. Les invitamos a darle like, a compartir, para que usted siga informado de lo que acontece en nuestro estado. Seguidores, muchísimas gracias a todos por estar al pendiente, igual, muchísimas gracias por dejar sus comentarios, les invitamos a darle like y compartir, para que usted siga enterado de lo que acontece en nuestro estado. Muchísimas gracias, y muy buenas tardes.